Música 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 Miércoles de la tercera semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 35 al 40 En aquel tiempo Jesús dijo esto a los judíos Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no pasará hambre El que cree en mí no pasará nunca sed Pero ya les he dicho Ustedes me han visto y sin embargo no cree Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí Y el que venga a mí no lo echaré fuera Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del que me envió Que no pierda ninguno de los que me confió Sino que los resucite en el último día Porque esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que contempla al Hijo crea en él Y crea en él tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El discurso del pan de la vida Que Jesús dirige a sus oyentes El día siguiente a la multiplicación en los panes En la sinagoga de Cafarnaún Entra en su desarrollo decisivo Esta catequesis de Jesús Tiene dos partes muy claras Una habla de la fe en él Y otra de la Eucaristía En la primera afirma que yo soy el pan de vida Y en la segunda dirá Yo daré el pan de vida Hoy escuchamos la primera parte Repetimos la última frase de ayer El versículo 35 Yo soy el pan de vida Que tiene como contenido la fe en Jesús Se nota enseguida porque los verbos que emplea son El que viene a mí El que cree en mí El que ve al Padre y cree en él Se trata de creer en el enviado de Dios Aquí se llama pan a Cristo No en un sentido directamente eucarístico Sino más bien metafórico A una humanidad hambrienta Dios le envía a su hijo como el verdadero van Que lo saciará Como también se lo enviará como la luz O como el pastor Entonces no habla todavía de la Eucaristía El pan de vida según se pensaba entonces Es la ley religiosa por Moisés a Israel Jesús por tanto al decir que él es el pan de vida Lo que en realidad afirma es que con su venida al mundo Se acabó la religión basada en el cumplimiento de leyes y normas Y empezó otra forma de entender y vivir la religión En la religión que consiste en vivir como vivió Jesús Pensar como pensó él Y tener los principios y estilo de vida en el que él tuvo Por eso en cada misa antes de tomar parte en la mesa de la Eucaristía Comer y beber el pan y el vino que Cristo nos ofrece Seamos invitados a recibirle y a comulgar con él En la mesa de la palabra Escuchando y aceptando como criterios la palabra de Dios Él se nos da primero como palabra viviente de Dios Para que veamos y creamos en él Así es como tendremos vida en nosotros Es como cuando a los discípulos de Maús Le reconocieron en la fracción del pan Pero reconocieron que ya ardía su corazón Cuando les explicaba las Escrituras Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones